Mi muchacha que anda demorado 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 Ahí la traen, mira ahí traen la sopa Hoy va a ser un susto el que va a dar usted Y no me va a ayudar usted No, hoy no iba a comer, usted me vio comer a mi Porque usted dijo Usted me dijo a mi Que no iba a comer a la hora que nosotros íbamos a comer Porque a las dos comiste Vaya entonces Yo estoy acostumbrado y voy a comer a los dos de la tarde Para que vean que está en el mar Pero me lo voy a grabar de aquí para allá Aquí está su papá Chane comiendo a la orilla del mar El mar se mira Por allá, y aquí usted está feliz En el mar la vida es más fabrosa Es más fabrosa, es más rica la vida del mar Que estar sudando allá Por la posa oscura Aquí se ve más feliz Mire, está bailando Le traen a sopa Hasta bailando viene ella, mire Bailando cumbia viene usted Hasta la cumbia viene bailando Mírela, mírela Es de él usted Va a creer que solo él Mire, ve Ay, Dios guardia Ay, mire que rico Vaya, va a comer bueno Vaya, muchas gracias Vaya, mire, así como cabal Como usted la pidió La langosta, mire, la langosta La langosta, viene camaroncito De todo De todo De todo Yo vamos a escarle ya ahorita No, a él se le hicieron especialmente para usted Para que vea No, él es un familiar de nosotros Él viene de Chalatenango A pasear aquí Con permiso Vaya, gracias Vaya, mire Mire, como me preguntaron Que si yo soy su papá Decían ¿Qué? Él es su papá Mire, que fuera bueno usted Fíjese que hoy que dice eso Bueno, estamos celebrando el día El padre con usted Sí Y hoy que dice eso Usted Fíjese que Eso es duro No crearse con papá Sí Con mamá Usted se creó Con su papá y mamá Sí A mí me dejaron Ya ha sido hombre Grande Ahí fue donde Ya estaba Allá estaba Ella conoció a los abuelos Entonces Sí Y qué le está poniendo a esa sopa Cabal como la pidió Está bueno No siente los condimentos Ni nada No, nada Bien, cuidado Y como usted puede ver Trae langosta Pescado entero Este Cangrejos Cangrejos Camarones Ay, va A saber que cuántas cosas Que le pusieron a esta gente Aquí Lo cierto que está sabrosa Esa sopa usted Usted disfrute Mire, los limones aquí los tiene Gracias a Dios Mire, las tortillitas aquí las tiene Mire Ajá O te acuerde que nosotros La misión de nosotros es que Es que Es que usted coma así y seguido, ¿verdad? Ah En el mar En el mar No en la casa Por allá En la casa no Aquí en el mar Ya me lo mandó a usted a disfrutar Sí Y aquel día es que le íbamos a ir a traer nosotros El mero día del padre Pero Hay gente que ha visto los videos Y que no pudimos Y han de estar Hoy van Han de estar contentos Porque pudimos ir a traerlo a usted Bien sabrosita la sopa Y la Dina ya está comprando Comiendo minuta con la gente allá Mire Mire Ah, está Va a comer minuta, mire Ah, está Ah, pues sí Ellos comiendo minuta Estaban usted Imaginen Usted fue niño Un de ave Recuerda cuando los padres Decían No comas dulce Hombre No comas Esas cosas tan dulces Porque Estas cosas dulces Te van a podrir los dientes Ajá Y también Este Se te va a quitar el hambre Mijoles Nunca No le decía a usted Así Sí Que dejaran de comer tanto No lo ha podido vender Va Bueno Entonces lo vamos a dejar comer Ya sabemos De que la sopa Está aprobada por usted Va Hace cuánto tiempo No había venido a la playa Hace unos tres meses ¿Tres meses? ¿De qué playa ha ido? ¿Cuándo va? ¿A Mahaguan? Para la libertad Surcir Surcir Vaya ¿Y vos Diego Hace cuánto Que no había venido A la playa? Le acordó Porque Diego Llamé de niña Mere igual que tu hijo Diego se llama Y usted ¿Un año Diego No había venido? ¿Un año? ¿Y usted Ingrid? ¿A la playa? ¿Y vos? ¿Cuándo venimos con Carmen? ¿Y vos Madeline? En mayo ¿Y Margarita? ¿Y Margarita de cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo no había venido a la playa Margarita? ¿Un mes va? ¿Un año va? ¿Un año? ¿Un año? ¿Y usted Ingrid? ¿Hace un mes? ¿Y vos Rímin? Hace un mes Ajá, y lo fuimos a zampar Un gran norte Bien reo pega ya Ajá Y que salga a disfrutar Las veces que usted pueda Porque usted tiene que trabajar ¿Se tiene con poquita azúcar? ¿El café? ¿O amargo? No Con una cuchara Vaya Vaya Ahí está Ahí están haciendo el cafecito Primero Dios que lo hagan bien Como él dijo Las empanadas de plátano Con poleada Y de frijoles no Qué ricura de empanadas ¿Verdad? Y estas son empanadas De la Barra de Santiago ¿Aquí es la Barra de Santiago? Aquí es la Barra de Santiago Y ahorita vamos para El río Mecalap No Vamos para Para una Donde Puncha ¿Vayan cómo es? Manglara Vamos a un manglara A pescar A punchar pescados Y a pescar Con atarraya Y de ahí para ahí Todo el pescado que agarremos Lo vamos a ir a vender a la calle Ajá Claro O lo regalamos De este lo regalamos Mejor lo regalamos Ajá Mejor se regalamos Va Entonces ahí viene el cafecito Lo vamos a poner aquí No se preocupe Aquí vamos a poner el cafecito Si podemos Apartar algunos pescaditos Que sean buenos Vamos a ver Si son de su gusto Los pescados Que vamos a agarrar ahí Ajá Hijo el lulo Ahí viene otro bus Mira Que vienen aquí Vienen por excursiones A pasear aquí Ajá Por excursiones Vienen A la barra de Santiago A la famosa Barra de Santiago Dijo Quien dijo miedo Ajá Usted no lo esperaba No lo esperaba No comer empanitos Después de No De ese gran soporte No Y en la cena Un par de popujas Lo esperan en la cena Vale viene Vale viene Aquí lo tiene Pero espera Este gente lo echa en bolsa Miren Nunca había visto Que es un cafe en bolsa Ajá Por eso viene Todo Es calientito Le gusta A la gente ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está caliente? Caliente de toma Dinah caliente de toma Pero en el carro Vamos a brincar Y todo no va a mojar No Aquí lo va a llevarte Tranquilo No, no Yo voy a ir despacio Pero vamos a probar Porque aquí va el otro Cuchumbo Es de VLS Entonces Espérame Cierre bien la puerta Espérame 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 No vaya a ser Vale Espérame Que le voy a cerrar Cierre Ahí sí Corazón contento Y nos vamos Entonces Y nos vamos Entonces vamos para adelante Despacio vamos a ir No despacito Hasta que usted se tome el café Va Si está caliente Está caliente el cafecito Está rico Está rico Como usted el Corilla Va Está buena Va Ahorita Andamos bien Va Va Vámonos Entonces ya le van a hacer el cafecito Y le van a hacer las empanaditas de plátano Bien gordo Bien gordo me miro en ese teléfono Ah no Pero si está gordo No Autente y gordo está Es así verdad Mire que más vida es la que quiere usted Gracias a Dios Mira la vida que lleva Pero yo me obliga a mi hija que no me gusta que pase tanto tiempo sola ¿Su hija? ¿Su hija? Sí Ah es que Es que allá en Estados Unidos Digo No Es que como trabaja en Duro Sí No Trae a trabajar casi todos los días Y Todos los días trabaja ella Sí Todos los días Todos los días Imagina yo aquí engordando No pero ella trabaja todos los días pero por un día mejor Recuerde que en Estados Unidos En Estados Unidos así es La empanada de frijol y de No de frijol no quiere Yo no quiero de frijol No ¿Quiere de postre de las blancas? De polea De polea Este es el cual me dijo que era La que tiene la patita de frijol Y el otro el otro Deja de adquirir el vino Porque el de frijol es le da en daño Ahí va Ahí está Ya le van a traer el cafecito Cuatro Y el cafecito ¿Y aquí están las tuyas? ¿Qué más va a pedir? No yo No Vale pero aquí las llevo ¿Qué tal allá en la pesca? ¿Tienes hambre? Sí Yo ya voy a ir conmigo Lo único que voy a esperarme A rebajar por la comida A rebajar Porque esto es un bastón A usted nadie se preocupe Es de que comida